¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencidos de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Estamos ya en el tramo final de Mundo Agro. Bueno, nos asomamos a lo que ha sido el importante acuerdo que han firmado la Universidad Nacional de Córdoba y el Irak BioGem. Este instituto privado ha abocado precisamente a la investigación y a la transferencia genética en diversos animales. Y, por supuesto, también con un importante e interesante proyecto de transferencia de información con el ámbito público. ¿Qué han firmado? Bueno, ya hemos visto algunas notas vinculadas al intercambio, a la manera en que van a trabajar técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba, de veterinaria y de ciencias agropecuarias, con la gente del laboratorio de Irak BioGem. Precisamente, en este laboratorio privado ubicado en Estación General Paz. El motivo, bueno, es la conformación de un protocolo para que se pueda llegar a generar genética para los productores del norte de la provincia de Córdoba, que pretenden mejorar su ganadería a partir del trabajo que vienen realizando en el norte provincial. Tal vez a bajo costo. Esto es una de las novedades más importantes. Participaron en el Irak BioGem, estuvo presente en la universidad y, por cierto, también la municipalidad de Estación General Paz. Ivana Castro, su secretaria de gobierno, nos decía de qué manera era importante la participación de la comuna local en este emprendimiento. ¡Gracias! ¡Cordo de Navidad de la Lotería de Córdoba! ¡El campeón argentino en premios! ¡Sortea el 28 de diciembre! Ivana Costa, secretaria de gobierno de la Municipalidad de Estación General Paz. ¿Partícipes también en este acto? Sí, así es. Creemos que es importante este tipo de iniciativas. Esta es una empresa única acá en la zona y, bueno, por ese motivo nosotros apoyamos este tipo de iniciativas y más aún si está la Universidad Nacional como otro ente participativo que me parece muy importante. En este caso, Estación General Paz siempre respaldando este tipo de iniciativas que tienden a lo productivo. Así es. Sí, esta es una zona ganadera, también de agricultura, así que, bueno, este tipo de iniciativas para nosotros son importantes. Y, bueno, esto es bastante innovador acá en la zona, por eso es que también le queremos dar este marco de importancia que merece la situación, ¿no? Doctor, a punto de firmarse un importante convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, que entendemos viene a establecer la posibilidad de que muchos productores puedan acceder a lo que hoy es un factor importante a la hora de la calidad en ganadería, ¿cuál es la genética? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en comenzar a trabajar en investigación, en un protocolo para lograr un embrión sexado y mediante ese embrión sexado poder producir toros. La idea es hacer varios estudios con distintas metodologías de producción de estos toros, a través de embriones in vivo, embriones in vitro, combinación de ambas técnicas, y encontrar un método que al productor le resulte de bajo costo, como para que pueda obtener, digamos, genética de calidad y poder mejorar significativamente los rodeos o la producción de terneros, sobre todo pensando en todos los pequeños productores del área norte de nuestra provincia. En este caso, ¿quiénes firman el convenio? ¿Quiénes van a trabajar en el desarrollo de este protocolo? Bueno, el convenio se firma entre la Universidad Nacional de Córdoba, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, con el Instituto de Reproducción Animal Córdoba, el IRAC, y vamos a trabajar desde una de las cátedras que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Cátedra de Reproducción Animal, en estos protocolos, conjuntamente con el grupo de IRAC, en el desarrollo, digamos, de la mejor técnica para la producción de toros mediante esta biotecnología nueva, sobre todo la producción in vitro de embriones con semen sexado. Ese es el desafío. Tenemos como hipótesis que un toro producido por esta metodología no debería costarle al productor más que lo que cuesta un ternero de destete para dar la posibilidad que el productor pueda canjear, el pequeño productor pueda canjear a un ternero de destete por una preñez, digamos, en uno de sus vientres que le va a generar un toro de alta calidad genética y productiva. La idea es que una vez que se tenga elaborado este protocolo sistematizado, esto pueda llegar a ser elaborado por laboratorios, por la misma universidad, para que el acceso sea directo para el productor. Sí, la información va a ser pública, todo lo que generemos en protocolo va a ser pública y cualquier laboratorio de reproducción o cualquier empresa que se dedique a la producción de embriones va a poder utilizar esta tecnología para difundirla, no solamente acá en Córdoba, sino en cualquier lugar del país o del mundo y tener una herramienta que posibilite, digamos, un gran crecimiento en la genética que le resulta muy difícil al pequeño productor acceder a buena genética, a los valores que hoy se manejan en los mercados, ya sea de las exposiciones rurales o de los remates de cabaña, es un sector que está marginado por los costos a poder tener esa transformación, a poder tener ese impacto que la buena genética va a dar a su producto, a sus terneros. Entonces lo que queremos hacer es, a través de la tecnología, ofrecer, digamos, que la tecnología esté al servicio de estos pequeños productores para que realmente haya un impacto productivo y de mejoramiento, no solamente en el aspecto puntual de la genética, sino también en el aspecto de la fertilidad y de obtener animales que tengan mayor producción. En este caso también es una buena forma, más allá de los vaivenes que a veces tiene la economía, que terminan condicionando determinadas producciones, y sobre todo las más chicas a la hora de la aplicación de la genética, es una buena forma esta, precisamente, de promocionar la ganadería. Claro, por supuesto. Yo creo que pasar, digamos, de un ternero de estete de 130 a 140 kilos, lo que es el ternero que se está obteniendo estos productores, a un ternero que tenga 30 o 40 kilos más, y que además sea un ternero de mayor valor agregado, porque va a tener mayor demanda por parte del invernador, porque va a ser un ternero que va a tener más convertibilidad, que va a ser más proclive, digamos, a ser comprado por los filoteros o por quien se dedique a terminar animales. Eso le va a dar también un mayor ingreso al productor y va a ir mejorando no solamente la genética, sino también la calidad de vida del productor, que es, digamos, el objetivo de última, con este tema del mejoramiento productivo, el mejoramiento de calidad de vida del productor. Lo último, ¿el trabajo se va a desarrollar aquí en la sede, en las instalaciones del IRAC? Sí, el trabajo lo vamos a hacer acá, todo el trabajo de laboratorio, y contamos también con el apoyo de la Sociedad Rural de Jesús María, para que todo el trabajo de campo podamos hacerlo con productores de la región. Perfecto. Ya que estamos, aprovecho para preguntarle respecto a los cursos que se vienen, porque sabemos que IRAC a mediados de noviembre vuelve a realizar nuevos cursos de transferencia en materia genética. Sí, tenemos programado un curso para noviembre, un curso de transferencia de embriones, que es un curso de una semana, donde el profesional que lo toma, digamos, sale con un conocimiento de la metodología, de la técnica, de todos los pasos, que es una técnica, si bien, es cierto, no es demasiado compleja, hoy se ha simplificado mucho esta técnica, pero tiene una serie de pasos y de controles, que es lo que tratamos de que nuestros alumnos aprendan y luego puedan desarrollarlo, practicarlo y generar la destreza necesaria como para aplicarlo en los sistemas productivos de las distintas regiones del país o del extranjero, porque es un curso que toman muchos extranjeros, sobre todo latinoamericanos, de Colombia, de Ecuador, Panamá. Casualmente le vamos a consultar a quién está dirigido. ¿A estudiantes de veterinaria en este caso? No, 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 está dirigido a graduados. Ya a veterinarios, y sobre todo veterinarios que tengan experiencia, sobre todo en inseminación, es decir, que sepan manejarse con el útero de una vaca, como para que puedan después aplicar esta tecnología. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero, remates de referencia para el norte cordobés, los lunes a las 11 de la mañana, en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, teléfono 0351-481-3926, Córdoba. Y con esta información nos despedimos, volvemos mañana con más información para el sector productivo en Mundo Agro, en Sembrando Satelital, el canal del campo. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!